Hoy mi voz se hace frágil y débil al llamarte Hoy mi voz se hace canción para ti, Jesús Hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti Hoy te pido perdón, hoy mis ojos no brillan Solo quieren llorar al aceptar que te he fallado, Señor Jesús Hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti Hoy te pido perdón, hoy reconozco que tu amor es infinito Que la vida sin ti no tiene sentido Me refugio en tu luz para poder seguir Recorriendo el camino sin miedo hacia ti Hoy regreso a contarte que he perdido sin ti Que ya no soy yo y es el orgullo el que vive en mí Hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti Hoy te pido perdón, hoy reconozco que tu amor es infinito Que la vida sin ti no tiene sentido Que la vida sin ti no tiene sentido Me refugio en tu luz para poder seguir Recorriendo el camino sin miedo hacia ti Hoy recorriendo el camino sin miedo hacia ti Hoy reconozco que tu amor es infinito Hoy reconozco que tu amor es infinito Hoy reconozco que tu amor es infinito Que la vida sin ti no tiene sentido Me refugio en tu luz para poder seguir Recorriendo el camino sin miedo hacia ti Recorriendo el camino sin miedo hacia ti Oh si, de tu mano es de seguir Recorriendo el camino sin miedo hacia ti 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 Recorriendo el camino sin miedo hacia ti